La entrevista Si necesitas venir a Miami o a todo el sur de la Florida y requieres de un carro rentado, un vehículo de lo mejor pues Miami Life Cars Removízatelo, MLC, Miami Life Cars Si piensas venir a la ciudad de Miami y necesitas rentar el vehículo Miami Life Cars Puedes planificar tu viaje con ellos accediendo a su panel de reservas que es absolutamente amigable de usar Muy fácil y ahí encuentras siempre, pero siempre las mejores tarifas del mercado siempre las mejores promociones del mercado y siempre los mejores accesorios a los cuales puedes acceder para que tu viaje a Florida sea inigualable en cuanto al servicio de desplazamiento con los mejores autos, los que te tiene Miami Life Cars Además del sitio en internet, puedes ubicarnos en nuestras sedes en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Fort Lauderdale y las oficinas del Doral Recuerda los números telefónicos, ahí están 786-804-1961 786-804-1961 Y no dejes de estar chequeando la cuenta en Instagram de Miami Life Cars arroba Miami Life Cars porque allí se publican todas las promociones todos los modelos todas las noticias de MLC para ti Disfruta de Florida con Miami Life Cars Bueno, ha pasado rápido pero ha sido extenuante el programa del día de hoy porque con eso de sirenas para allá, sirenas para acá, sirenas para allá, sirenas para acá ese corre-corre, ¿ah? un corre-corre en el Palacio de Miraflores y en otras dependencias non-santas tomadas por estos usurpadores Sí, señores Miren, tengo aquí en el... ¿Ustedes saben qué? Esto, la planificación, miren, es a la antigua y a manuscrita y todo A mí me gusta así A ti te gustaba cuando hacías las tareas y luego tú le pasabas la mano por el otro lado de la hoja que era el relieve de lo que habías escrito Se sentía el relieve Se sentía el relieve, eso es más sabroso Eso es como con el sudor de la frente Claro, cuando lees un libro es mejor leer lo físico que digas Claro, siempre, siempre Miren, que no se nos quede debajo de la manga La noticia que se conoció comenzando la semana del otorgamiento del alta médico al muchacho, este músico, hijo de Elvis Amoroso llamado El Drobo Drobo Ildrobo Ildrobo Duque Ildrobo Amoroso ¿No? Pues La Patilla nos informaba en la víspera de esta dada de alta ¿No? Y nosotros pues vamos a recordarlo Colócame por favor en pantalla La Patilla ¿No? Ahí está ¿Ves? El duque, hijo de Elvis Amoroso salió de la clínica y llevará a cabo su rehabilitación Bueno, porque ustedes saben que mucho se dijo sobre si había quedado finalmente en estado vegetativo que si al principio había sido una sobredosis que luego conocimos por el fiscal del régimen que supuestamente al estarse haciendo unos injertos capilares los anestesiólogos incurrieron en mala praxis y luego dos personas fueron puestas presas de último momento hemos conocido pero todo, como es todo como es todo en la dictadura ¿No? Sin posibilidad de verificación absoluta de las informaciones que supuestamente a la mujer ya la dejaron en libertad y el otro tipo es un conectado, conectado, enchufado, enchufado y era más bulla que cabulla me refiero a los anestesiólogos en fin ¿Qué no se ha dicho? Pero esta información venía digamos siendo compartida con distintos medios de comunicación y hay que recordar que si hablaba de que su familia pronto daría una noticia importante pues es importante que le hayan dado de alta uno supone que le han dado de alta porque está en mejores condiciones Leo el cantante Jesús Amoroso conocido en el mundo musical como el Duque hijo del Contralor General de Venezuela Elvis Amoroso fue dado de alta médica durante la tarde del sábado fuentes cercanas Alberto News medio de comunicación confirmaron que el polémico artista venezolano le dieron alta médica y a partir de ahora entrará en un profundo proceso de rehabilitación un profundo proceso de rehabilitación tras los daños ocasionados y no conocemos cuáles fueron los daños ocasionados cuál es el origen de los daños que registró el paciente el Duque no se da parte de eso ni hay un médico que hayan dejado ser vocero sobre este joven artista venezolano que hay gente le concibe como eso hay gente que le concibe como eso una cosa distinta es que haya estado por ejemplo en aquel bonche en los roques del cual vino toda una generación de COVID en los primeros tiempos del COVID allá en Venezuela y que eso fue recontra escandaloso otras son las manifestaciones políticas de este joven artista el hijo del actual contralor como esta que vamos a recordar fíjense el TikTok este vamos a ver el TikTok esta era otra cosa digamos que él respondía cuando se le señalaba que era puro bonche que clase de ejemplo era ese y entonces sus respuestas eran más o menos en este tenor a ver liderando las tendencias de Venezuela hoy y ayer por estas paginitas que hay en las redes sociales ¿no? porque andábamos rumbeando andábamos rumbeando y entonces nos van a coñarse porque andábamos rumbeando ahora si ustedes les pica van a tener que rascarse el doble porque Suramérica ustedes saben que ya que va así que sigan sufriendo cuídense ese dulce bebé y yo mientras tanto me voy para Río de Chaleiro a bailar zamba zamba y les grabo unos videos para que me publiquen también bueno el al fin del cuenta no sabemos que letra trae, hablando absolutamente en serio, sobre el parte médico con el cual fue dado de alta. Por su familia, uno tiene que decir, independientemente de las diferencias políticas, que si fue dado de alta y está recuperando la salud, ojalá él se recupere, ¿no? Otra cosa es lo que haya hecho en su vida pública, pero que la salud la pueda recuperar, ojalá la recupere. Pero, aparte de no saber, después de tanto escándalo, sobre todo cuando el fiscal del régimen ofrece una rueda de prensa para informar que por mala praxis se estaban impartiendo órdenes de captura a dos médicos y además les acusó de intrusismo, es decir, de hacer algo para lo cual no tendrían los méritos, la preparación ni las credenciales. Entonces ahora nos quedamos en la nada, nos quedamos en la nada. A propósito de todo esto, amigas y amigos, en la cuenta de César Moya y quizás haciendo ironía de todas estas manifestaciones que algunos llaman artísticas revolucionarias, que al final son muy escasas de calidad, retrotrae a un grupo que parecía haber tenido algún problema también. Les van a ver la actitud. Y que por allá en el año 2018, antes del 20 de mayo, le manifestaban sus galas como quiera que son combo 4F al candidato Nicolás Maduro. Vamos a ver la cuenta de César Moya. Y se pregunta a César Moya, ¿alguien sabe si ese marracho ya dejó las drogas? No sé si a César Moya le consta que ese señor andaba en drogas. A mí no me consta. Pero la verdad que se retrotrae un documento, y él dice la generación de oro, ¿no? Un documento que mejor dicho, bájale Simon, bájale tú, bájale tú, bájale tú, bájale tú, bájale tú. Porque a Simon le gusta esta música que vamos a escuchar. No el contenido, pero sí el ritmo. Simon baila este tipo de música. Así que, Simon, para ti, dedicada para ti. A ver. Es el combo 4F. Es la juventud del barrio. A la final la gente no está fácil, pero vamos pendientes lanzando esa foto contigo, Nico. Tú sabes, nosotros estamos aquí para apoyarte. Estoy achandado con la gente que es. Ando con el combo del PCV. En el 18 ganamos otra vez. Con Kerry y Guarimba no van a poder. No van a poder. Con Kerry y Guarimba no van a poder. Tú sabes cómo es. Te lo digo otra vez. De aquí yo no me pido porque aquí yo voy a crecer. Yo ando con el Chávez. Con la mente en lucidez. Con Raquel y todo aquel. Mayo 20 pa' vencer. Estamos con Nicolás. No vamos a parar. La revolución ahora que le queda camino por transita. Está pendiente de ganar. Pendiente del corona. Levántate tempranito y llegate al 20 y vota por Nicolás. No van a poder. Con Chávez y con Nico no van a poder. No van a poder. No van a poder. El pueblo en la calle. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? No van a poder. Con Chávez y con Nico no van a poder. No van a poder. No van a poder. El carro lo llevó a Maduro y chofer. Yo no sé si estos tipos los contrataron para la serie de Walking Dead. ¿Ah? Tú les ves la actitud. Y perdón. Uno ha visto a gente de música urbana actuar. Pero esto es una cosa loca. Con razón César Moya se hace la pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo trae a colación? Porque estamos en otra coyuntura. Y en estas coyunturas saben que estos que se hacen llamar artistas se forran de billete. ¿Se forran de billete? Sí. Vayan a preguntar qué tanto provecho. ¿Cuánto le han sacado de leche a esa vaca? Los señores aquellos, ¿recuerdas? Cuando la campaña de 2012 de Hugo Chávez, que andaban todos en grupo, Hanny Caguán, Los Cadillacs, todos ellos, Omar Enríquez, todos ellos tenían una participación ahí. Y luego con Nicolás también hay una patota. Pero estos artistas no parecen ser llevados, digamos, por la buena conducta. No parecen, no me consta, no parecen ser llevados por la buena conducta. Y entonces luego, cuando caen en un problema, nadie puede ni siquiera exigir saber qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Lo cierto del caso es que para cerrar esta parte del programa, ahora traemos a Elvis Amoroso, que era la mañana de este Día del Periodista, tendencia en la red social Twitter, porque como quiera que recibió la visita de Luis Ratti en las oficinas de la Contraloría, como quiera que recibió la visita de José Brito en las oficinas de la Contraloría, como quiera que desde esa Contraloría no han dicho al Consejo Nacional Electoral, y está disuelto el Consejo Nacional Electoral, mira tú qué cosa tan oportuna, ¿no? Que la inhabilitación, por ejemplo, de María Corina Machado, ya hace tiempo que se cumplió por aquella cosa manida, mal concebida, de que supuestamente había declarado mal sus bienes, su patrimonio. Hoy, entonces, aparece recordando que tan pronto como el primero de julio, todos, de una manera honesta, ejemplarizante, los funcionarios de ese Estado, tienen que presentar su declaración jurada de bienes. Vamos a ver justamente la cuenta, venga, ahí está. Contralor General de la República, doctor Elvis Amoroso, hace un llamado a actualizar la declaratoria jurada de patrimonio. Sería chévere preguntarles, por ejemplo, a los integrantes de la auténtica, de la genuina directiva del Partido Comunista de Venezuela, si ellos se van a conformar con lo que declaren, por ejemplo, Maduro, Nicolás, Diosdado, Tarek. ¿Cómo será la declaración jurada de bienes de Tarek el Eizam? ¿Cómo será? Ah, bueno, que ya no es funcionario público, dirán ellos. ¿Pero cómo sería la del año anterior? Dale play. Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República informa que a partir del primero de julio se inicia la actualización de la declaración jurada de patrimonio hasta el 31 de julio. 145.368 altos funcionarios, estamos obligados a hacer nuestra declaración jurada de patrimonio. Desde los representantes de los poderes públicos, maestrados, jueces, vicepresidentas, ministros, ministras, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y directivos de los institutos autónomos. La declaración jurada de patrimonio es una herramienta legal que tiene el Estado venezolano para evitar los hechos de corrupción en la administración pública. Cada funcionario... Ajá, ven acá, ven acá, ven acá, muy bien, muy bien, muy bien, ejemplarizante. Un instrumento para evitar los hechos de corrupción pública. Y resulta que hay, ¿no?, lo que se llama control previo y control ulterior. Pero es que yo no he escuchado decir a este señor, ni siquiera en medio de una canción en su saxofón, que aquí le escuchamos tocar el manicero y dedicárselo al cumpleañero Nicolás Maduro, ni en las letras de las canciones que cantaba o cantará en adelante, ojalá, con su restablecimiento, el duque, su hijo, nada, pero ni tantito así de la confiscación a todos los venezolanos de decenas de miles de millones de dólares, si es que nos atenemos tan solo a esa última patica de corrupción por más de 23 mil millones de dólares. Por cierto, dame, si eres tan amable, los dos, porque hemos tenido problemas para contactar con Rafael Quiroz, pero dame, por favor, los dos despachos que teníamos, el de Infobae, ya lo van a ver, ya lo van a ver, que ha ocurrido en otras latitudes. Mientras, no hay lo del ex directivo de PDVSA, Rafael Reiter. Que no ha ocurrido, oíganme ustedes, en la Asamblea Nacional dirigida por Jorge Rodríguez, con ningún tipo de interpelación para profundizar en ningún tipo de los casos alrededor ni de las muñecas de PDVSA ni de nada de eso. ¿No lo tenemos? Ahí lo tienes. El directivo de PDVSA, Rafael Reiter, fue detenido en Barcelona. El ex funcionario de PDVSA, Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, fue detenido la semana pasada en España, informaron fuentes judiciales a Infobae. La Policía Nacional hizo efectivo a la detención el 13 de junio en la ciudad de Barcelona, tras un pedido del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para extraditar a la mano derecha de Rafael Ramírez, el hombre que manejaba la petrolera estatal. La justicia venezolana acusa a Reiter Muñoz por haber lavado dinero de la corrupción a través de un entramado opaco montado en el Principado de Andorra. El régimen de Nicolás Maduro intenta repatriar ahora a uno de los ex funcionarios más importantes para el funcionamiento de los esquemas de corrupción que se montaron alrededor del chavismo. Reiter Muñoz fue el cerebro detrás de las maletas de dinero que tanto Hugo Chávez como Maduro enviaron a distintos países de América Latina para apoyar gobiernos afines ideológicamente. Como las maletas que le mandaron, repletas de reales se dice que fueron, en ese caso, 5 millones de dólares a Cristina Fernández. Sí, la hoy condenada e inhabilitada por corrupta. Así las cosas, amigas y amigos, ya lo saben, el Contralor los está llamando a todos a dar una muestra de rectitud. Declaren sus bienes. A partir de julio, se nos ha dicho, la función es en la Contraloría. Vamos a ver cómo es que se van a dar con las respuestas a todas las diligencias de los alacranes, quienes quieren inhabilitar, perturbando la posibilidad de una salida electoral pacífica de los venezolanos, las elecciones primarias del 22 de octubre, con la aniquilación de posibilidades de prácticamente todos los que están ahí inscritos, salvo muy pocos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. La entrevista La entrevista